Hola, estamos en un parque a las afueras de una ciudad. La casa más cercana está a más de un kilómetro. A este parque viene muy poquita gente, pero es que detrás de mí han puesto un parque de mayores, donde se supone que viene aquí la gente mayor a hacer ejercicio. Gente, digamos, que no está para caminar dos kilómetros, venir aquí a hacer algo de bicicleta y volver. Cuando pongamos un parque de mayores, vamos a pensar y vamos a ponerlos en una zona donde viva la gente mayor, no a las afueras, donde está lejos de todo el mundo. ¿Vale? Gracias. Os dejo. Chao. Consejos de Ocio y Verde.